En Cancún se podría utilizar la misma estrategia que en Mérida para ganar las elecciones en Benito Juárez, dijo el delegado nacional del Partido Revolucionario Institucional, que manifestó que no iban a hacer caso también de las descalificaciones que no conllevan a nada bueno. Durante una entrevista el delegado manifestó que Cancún es uno de los lugares a vencer ya que se encuentra en manos de la oposición. Poco caso hacemos a esa estrategia, hace muy pocos días una estrategia parecida fracasó en el intento en Yucatán, de estar manchando la elección, de estar acusando al órgano electoral, de estar acusando a los candidatos del PRI, de estar acusando al gobernante en turno, de echarle la culpa de todo, pues es una manera de competir, Casi nunca da resultado positivo, nosotros mal haríamos en estar fijándonos en esos detalles. Fático dijo que los ataques de los que están siendo objeto no son más que estrategias que no sirven para nada, y al contrario, van a salir contraproducentes. Benito Juárez sería el símil de lo que estamos hablando, es una elección competida, tenemos una buena candidata, tenemos buenos candidatos a diputados, tenemos un candidato a gobernador que está en la preferencia en este momento, pero pues no le quitamos el grado de competencia que Benito Juárez tiene, están en el poder municipal y lo asumen y han hecho una serie de estrategias para mantenerse, nosotros tenemos que lograr que la ciudadanía de Benito Juárez nos conciba a Lupita, Cardina, Paola, cada uno de los candidatos que tenemos, el PRI, el Verde y el Panal, como la opción para sacar a Cancún de una serie de asuntos que parece que los partidos, incluyendo el PRI, no han tenido oportunidad en el pasado de hacerlo. Que el PRI buscará recuperar Benito Juárez en manos de la oposición, de tal forma que las estrategias para buscar votos estarán enfocadas en distintos puntos por la gente que conforma el municipio de distintos puntos de la República Mexicana. Con imágenes de Víctor Álvarez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.